El gobierno del estado de Durango firmó un convenio de colaboración con la empresa de ventas en línea Mercado Libre, compañía argentina que distribuye a cerca de 18 países del continente americano y actualmente es una de las mayores empresas de ventas online en México. Bueno, primero nos dimos cuenta que éramos dos estados de México, que no teníamos un convenio, un contrato firmado con Mercado Libre. Es Baja California, Norte o sur alguno de esos, y Durango. Entonces, platicamos con ellos y nos dimos a la tarea de hacer este convenio y hoy se cristaliza para poder estar en los mercados. Ya todo se maneja en línea, el marketplace tiene que ver con las plataformas digitales y todo mundo compra por Mercado Libre. Es una empresa argentina que tiene su sede en Montevideo. Alfredo Leradera, secretario de Desarrollo Económico, dijo que la entidad estaba entre los dos estados del país que no tenían este convenio. Entonces nosotros estábamos fuera de eso. Con esto podemos entrar al mercado todos los productos. Es que Mercado Libre se puede comprar desde un avión hasta una bolsita de cacahuates. Entonces abre la oportunidad que muchas de las empresas de aquí de Durango no tenían. Ya con esto, con esta firma, lo vamos a lograr. ¿Qué conlleva este convenio? Bueno, pues que estamos a la altura ya de la era digital, que nos habíamos tardado, no sé por qué circunstancia nos habíamos tardado, pero con esto ya ponemos a Durango al día y a la orden a nivel de Latinoamérica. Afirmó que esto refiere a un atraso en la innovación para lo que se requiere para Durango, situación que están por resarcir y sobre todo buscar mayores oportunidades también a través de las ventas en línea. Está trabajando en todas las entidades de gobierno, la iniciativa privada. Si ustedes se fijan en todos los eventos que tenemos, está la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canacinta, Coparmex, pero también están los estudiantes, están las instituciones como el tecnológico, la universidad, los institutos tecnológicos, de tal manera que estamos haciendo entre todos un buen equipo. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.